Ok, bueno, pues buenos días a todos. Estamos en marco de mayo de la iniciativa de EO, 009-009-2311-2022, por instrucciones del 1º de la Universidad de Guadalajara, con el número 161-603-2022, digo 20-22, el número 16 de mayo de este año, empezamos con el panel, ¿verdad? Sí, buenos días. Acta de mayo que se formula de conformidad cuando establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Hombres Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, correspondientes a la convocatoria a la Administración Pública Nacional, número EO, 009-973-E11-2022, relativo a la conservación urbinaria de 105 puentes de la Red Federal de Lugas de Peaje en la Ciudad de Aguascalientes. En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10.30 horas del día 27 de mayo del 2022, y acuerdo con la cita notificada a los visitantes que participaron en el acto celebrado, el día 25 de abril del 2022, según acta de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de esta licitación, así como el oficio de notificación del detenimiento del año número 6.1.405.122.2022, de fecha 16 de mayo del 2022, se da con ser el fallo de esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se vinieron en la sala de juntas A del Centro SCT Aguascalientes, que evitaban en julio de las torres número 7.10 en la industria Aguascalientes. Código Postal 2.290, de las personas físicas y honorales, y servidores públicos, con nombres, cargos y representaciones y firmas, y una nacional de la presente agua. Preside en el acto el Subdirector de Obras, Ingeniero Armando Martín, la lección de la FI, en representación del Ingeniero Gregorio López Martíral, Director General del Centro SCT Aguascalientes, facilitado mediante la edición 6.1.003, de abril del 2022, de fecha el 16 de mayo del 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el reconocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se ha supuesto que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la computatoria de la institución anteriormente referida, entregándosele, al final, coque de la presente agua y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibido por su firma. A los demás asistentes se le hace entrega solo de coque de la munición. Conforme a lo anteriormente referido, la legislatura del contrato correspondiente a la licitación pública del número LO-009-973-11-2022, es el grupo formado por Avidar, SRCB, e Ingeniería, Construcción y Subquisición de Obra de AXA, SRCB, con un monto total de su proposición de 1.480.268.91, incluido el impuesto al valor entregado, con un plazo de ejecución de los trabajos de 152 días naturales, los cuales inician el 15 de junio de 2022. La presente acta es un defecto para el grupo formado por Avidar, SRCB, e Ingeniería, Construcción y Subquisición de Obra de AXA. SRCB, de notificación, informa y por ello se compromete y obliga a presentar en las luces de recepción con el que compruebe que regresó la solicitud y opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales entre SAT e INSS, así como que en varios contratos respectivos a las 10 horas del día 6 de junio de 2022 en las oficinas del Departamento de Contratos e Instrucciones, ubicadas en 4 días por la número 110 se verán en la espera de Los Calientes, a Los Calientes, Código Postal, 2.90, en donde además deben entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales seguintes a la fecha en que reciban notificaciones de fallo, pero invariablemente antes de la misma del cobrado. El anticipo será para la logia de acción y para la cuenta que proteccione el visitante ganador dentro de los meses siguientes a la presentación y la aprobación de las garantías correspondientes. Para constancia y a fin de que resulta efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intercone el dinero de acción. se informan los visitantes que de la presente arte se enviará una cofia a la Dirección General de la Matura por los estudiantes para el reconocimiento y se procede a convencer. Muy bien, vamos a proceder a la misma. Pati, este, ¿no está el señor Sergio? ¿Puede firmar el dinero Mariano? Sí. ¿O nos esperamos a que llegue? Pues, no hay oficina de comisión, pero, pero, ¿no puede ser el dinero? Comentamos que las personas llegan en el camino. Ah, ok. ¿Puede firmar el dinero? Ya, solo sigamos de la última vez. Ah, ok. ¿Puede firmar el dinero? ¿Puede firmar el dinero?